Si directamente quieren saber la parte de la bibliografía en Overly porque ya saben usarlo, entonces pasen a este minuto del video. En videos anteriores puse un enlace que les lleva a una plantilla que cualquiera puede usar. Primero que nada, en este video o en cualquiera de los demás delate que he hecho en el canal, tienen que buscar, ya sea en la descripción o en el primer comentario, un enlace hacia la plantilla. Lo que tienen que hacer es darle clic al enlace. Posteriormente, tengan o no abierta su cuenta, los va a llevar a nuestra plantilla. Se llama suscríbete al canal culero, no lo olviden. Como pueden ver, si trato de borrar algo, no voy a poder. La plantilla como tal está bloqueada. Como saben, esto lo hice para que cualquiera pueda tener esta plantilla sin hacer cambios. Si ustedes no entran con su cuenta desde el principio, le dan clic en menú y no les aparece ninguna opción. Pero eso es muy sencillo. Lo que tienen que hacer es entrar a su cuenta de Overleaf. Para esto, ya bien en el video anterior, entran con alguna de sus cuentas previas o con la cuenta que se hayan creado, no importa. Y una vez que pasa eso, vuelven a abrir el enlace de la plantilla. Y entonces ahora sí se van a menú y ya les aparecen más opciones, entre ellas la de copiar proyecto. Dan clic ahí, ponen el nombre que quieran. No vayan a dejar el de suscríbete al canal culero porque pueden tener problemas. Pónganle, por ejemplo, plantilla gratis y le dan clic en copiar. Eso automáticamente hace que se genere una copia que ustedes pueden editar. Así que ustedes pueden copiar mi plantilla cada vez que quieran. Noten que no tiene errores, gracias a la comunidad que la fue mejorando. Ahora, esta plantilla, como ya saben, ya está dividida en dos columnas, pero tiene la parte de referencias. Y la parte de referencias es a lo que venimos hoy. Como pueden ver, yo puse al final de mi texto. Todo esto fue posible gracias a la referencia que viene en el archivo referencias.bip y entre dos corchetes un 1. Ese 1 lleva un enlace directo a nuestra referencia 1 en el apartado de referencias. En este caso, estoy poniendo como referencia un libro de geometría diferencial. Solo es un ejemplo, o sea, esa tarea no es real, solo es una plantilla. Si ustedes se van a nuestro archivo referencias.bip, van a ver que hay ahí todo un texto pegado que es mi referencia. Y no es tan sencillo como solo copiar y pegar una referencia, una bibliografía. Pero hay un truco para esto. Olvídense de todo ese desmadre. Lo único que vamos a hacer es entrar a Scholar.Google o al Google Académico. Y entonces aquí vamos a buscar los artículos, las tesis o lo que sea que estemos usando para documentar nuestro trabajo escrito. Yo, por ejemplo, pongo aquí algo de mitocondria nada más para ponerlo de ejemplo. Ya saben que previamente si usan un trabajo, pues hay que leerlo y todo eso. Y hay que darle créditos y referenciar qué parte usamos o qué entendimos o por qué fue importante para nosotros. O sea, no quiero que vayan a usar este truco solo para copiar y pegar. Deben hacerlo con referencias que sí estén utilizando. Una vez que tenemos subitado lo que queremos citar, damos clic en Citar. Posteriormente damos clic en Viptec y entonces ya nos aparece el código que requiere el Atec. Copian nada más y lo pegan en nuestro archivo de referencias.vip. Aclaración, no se debe llamar referencias a fuerza. Puede ser gato.vip. Lo importante es la extensión .vip. Y entonces solo pegan la referencia y ya chingo a su madre. Ya pueden utilizarla en su documento. Aquí, por ejemplo, la voy a agregar en este párrafo. Las superficies cuádricas. Después de cuádricas, pongo la diagonal invertida o contraria. La palabra cite. No sé cómo se dice. Y dentro de las llaves pongo mi cita. En este caso era Abundis 2005 participación. Como pueden ver, eso de Abundis 2005 participación es la primera parte en lo que acabamos de pegar. En el otro caso es Doh 1998 Differential. Eso es editable, pero pues si ya lo están copiando y pegando, pueden dejar el mismo. Afortunadamente, Overlip te deja escogerlo en automático. Con pilas. Y entonces lo que va a aparecer es entre corchetes mi referencia. Y abajo nuestra segunda referencia que sigue quedando intacta, pero cambió su numeración. Y pueden notar que en la parte de referencias se agregó en automático mi segunda referencia. Ahora, nada más para que no se quede así, vamos a tomar otra de ejemplo. Ya les dije, no hagan esto. Copiamos nuestro código para nuestro archivo Viptec. Lo pegamos en nuestro archivo .vip. Y entonces ya podemos utilizar la referencia Guevara 2012 mitocondria. Aquí simplemente la voy a poner al final de este párrafo. Ya saben, slash, cite. Entre las llaves voy a poner Guevara 2012 mitocondria. Compilo. Y entonces me debe aparecer mi referencia de Guevara. Y en automático en la sección de referencias se agregó mi tercera referencia. Hasta aquí les he enseñado cómo editar la plantilla que yo les proporcioné para poner sus propias referencias. Pero deben entender que si ustedes ya saben usar látigo o que están en otro archivo propio, lo que deben hacer es agregar estas dos líneas de código al final de preferencia. Bibliografía style y bibliografía. El primero les dice el estilo de bibliografía y el segundo el archivo .vip del cual estamos tomando las referencias. Si recuerdan, mi archivo se llama referencias.vip, pero le puedo poner gato.vip siempre y cuando mi archivo .vip también se llame gato.vip. En cuanto al estilo de referencias, plain les va a ordenar las referencias según el orden alfabético. Si ustedes eliminan estas líneas de código, entonces no se van a poner las referencias en automático. Y van a aparecer signos de interrogación dentro de los corchetes de sus referencias. Así que es importante que tengan estas dos líneas de código. Otra cosa es que el estilo de bibliografía plain hace que se ordenen alfabéticamente sus referencias. Pero normalmente ustedes quieren que se ordenen según el orden de aparición. Entonces deben cambiar plain por I-E-E-T-R. Y así se van a ordenar las referencias por su orden de aparición. Como dato adicional, en la primera plantilla que subí, el idioma estaba en inglés. Y de hecho eso tiene solución en Overleaf. Ustedes pueden editar en la línea de código que dice Use Package Babel, poner entre corchetes previo a la palabra Babel, Spanish. Y eso hace en automático que el Atec y su código se analicen en español. Esto sirve porque así ya no se van a preocupar si los acentos y que está bien escrito o no. No van a aparecer errores de ortografía. Y eso les va a ayudar un montón también a tener una mayor calidad en su documento. Por si son malos en una ortografía. Espero que lo hayan disfrutado. Disculpenme por motivos personales. No había podido hacer videos en bastante tiempo. Si ustedes están viendo este video el primer o el segundo día de haberlo subido. Todavía existe una encuesta en la parte de comunidad de este canal. Donde pregunto cuál es el siguiente video que quieren. Y hasta ahorita va ganando el de por qué los físicos usan los diferenciales como fracciones. Pero si les interesa algún otro o ese. Voten por favor. Y le daré prioridad a ese video. Y bueno pues muchas gracias a todos los que vieron. O a todos los que les interesa. Y pues ya. Adiós. Cuídense. Cuídense.